El 15 de mayo es la fecha oficial en la que iniciará la temporada de huracanes en el Pacífico Mexicano y que a su vez pondrá fin a la temporada de incendios forestales que han estado afectando a gran parte de Nayarit. Este año, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, se señaló que se tendrá una temporada de huracanes normal, pronosticando las siguientes categorías. 15 tormentas tropicales, 8 huracanes categoría de 1 a 2 y 3 huracanes intensos categoría 3 a 5. Se estima que sobre los primeros meses del inicio oficial de la temporada se mantenga en calma la ciclogénesis, comenzando una mayor actividad a partir de agosto, septiembre y octubre, en la que se estima de la siguiente manera los estados con mayor probabilidad de recibir afectaciones por huracanes. Baja California Sur con un 75%, Oaxaca y Jalisco con un 50%, Sinaloa, Michoacán y Guerrero con un 45% y Nayarit con un 25%. Cabe señalar que los huracanes de más intensidad se desplazarán desde la costa de Colima hacia el Golfo de Baja California en comparación con los que se forman en la zona sur del país, los cuales tienen una tendencia de desplazarse hacia mar adentro. Con información de Antonio Jao, Francisco Hernández, Meganoticias.